¡Oh, qué bien! ¡Excelente, excelente! ¡Qué cosa, Dios! ¡Algún día llegaremos! Yo soy de San Francisco de Macorís. ¿De qué zona es usted de acá, Faustino? En el Brom, aquí en el Brom. No, de San Francisco. ¿De dónde es usted? Yo soy de los Gruyones, Segunda Estapa. ¡Ah, muy bien! Calle Trinitaria, número 67, en Sánchez, Gruyón, Segunda Estapa. Vaya el saludo para nuestros amigos de Centro de Nueva. Un saludo al barrio entero, que es mi barrio. Pues muchísimas gracias, don Faustino, a usted. Gracias, Faustino. Y abrazos desde acá, a la distancia, y a toda su familia allá en Nueva York. Qué bueno que las cosas han mejorado. Vamos nosotros a continuar con el programa. Tenemos ya a la doctora Andrea Manjarres, psicóloga, que estaremos hablando de un importante o interesante tema, la importancia de la psicoeducación en la pandemia. Buenos días, doctora. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno estarlos viendo por aquí. Y bueno, este tema de la psicoeducación tiene más relevancia que nunca. O sea, si nos damos cuenta, con esta apertura económica, ahí veíamos las imágenes, los videos, las personas están cayendo de manera masiva a la calle. Entonces, ¿qué necesitamos? Psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? Es un nivel de atención primaria donde hacemos promoción para conservar la salud. Salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, en este momento, a nivel físico, todo lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad, tiene que hacerse todavía más fuertes las campañas de bioseguridad, ¿verdad? La promoción, que las personas lo sepan. Y esta responsabilidad, desde luego, en parte es del Estado. Pero también estos esfuerzos de psicoeducar a la población tiene que replicarse por parte de instituciones públicas y privadas. Las empresas también tienen la obligación de seguir psicoeducando a sus empleados, de dar y a crear protocolos para sus empresas. Todo lo del distanciamiento social, lo del uso de los equipos de protección, lavado de manos y demás. Lo mismo cualquier otro tipo de institución que tenga contacto con sus clientes, con sus colaboradores, el seguir replicando estos mensajes. De igual forma nos pasa por el lado de la salud mental. Es muy importante, pero muy, tener claro cuáles son los hábitos que necesitamos en este momento para mantener nuestra salud mental. Recordemos nuevamente que si nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, está deprimido y es uno de los factores que puede deprimir el sistema inmunológico, es el estrés, la ansiedad, en general, el mal manipulado. Entonces, si yo no tengo un buen manejo emocional, es uno de los factores que puede contribuir a que mi sistema nervioso, mi sistema, perdón, de defensas inmunológicos se deprima. Entonces, si se deprime, soy más vulnerable, no solamente a este virus, sino a cualquier tipo de patología, al igual que cualquier patología preexistente, cualquier enfermedad que usted tenga. Entonces, en este momento los invitamos a que participen activamente en las diferentes actividades que están haciendo las instituciones. Ojo, colegios, ¿verdad?, escuelas, liceos, tienen que estar haciendo el trabajo de educar a las personas para el manejo de emociones. Y cuando hablamos de psicoeducación, no es cuestión únicamente de dar teoría, de, ay, el sistema nervioso esto, el sistema inmunológico esto, las emociones esto, sino dar lo que uno a veces llama tips, o sea, las pautas concretas de cómo las personas pueden aplicar esto No sé si tengan alguna pregunta, chico. Sí, 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 claro, doctora. Entonces, a propósito de esto de la psicoeducación, ¿verdad?, ¿cómo podemos nosotros, a propósito de que ya se ha aperturado un tanto la economía y que de cierta forma, aunque se mantiene la cuarentena, en algún momento tendremos que salir con nuestros niños? ¿Qué estrategia utilizar para convencer a los niños de usar la mascarilla? Yo tengo uno que va a cumplir tres años y es un espectáculo para poder ponerle la mascarilla porque él se resiste a que se la pongan. ¿Qué estrategia, qué sugerencia usted nos puede dar con relación a esto? Mira, ya, ya, mírate en este momento cómo te ves. Ves que tu rostro está muy alterado, o sea, está muy diferente a como es normalmente. Entonces, en nuestros niños chiquitos esto asusta. Nuestros niños están asustados de ver, pero ¿qué es lo que le pasa a papi en la cara? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Aquí quiero contar una anécdota. En estos días estaba yo en mi carro, tenía que ir a recoger algo y le dije a Nicolás que me acompañara dentro del carro, sin sacarlo del carro. Cuando Nicolás ve a la gente con las mascarillas, Nicolás hizo un ataque de pared. ¿Qué edad tiene la doctora? Se tiró al carro en la parte de abajo, en posición fetal. El niño empezó a llorar. Y dije, yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero ir para mí. Pero mi amor, tú estás a salvo, estamos adentro del carro, no está entrando aire de ningún lado. Y empezó a llorar. Entonces, tenemos que estar conscientes que si para nosotros como adultos es difícil la asimilación de la situación, imaginémonos qué pasa con nuestros niños. Entonces, hay que dejarlos expresar y explicárselo. Con los chiquitos, la mejor manera es un tipo de juego. O sea, explicarle, allá afuera hay un villano, se llama el virus. Y nosotros tenemos unos superpoderes, los superpoderes de la limpieza. Entonces, tenemos el superpoder de lavarnos las manos. Tenemos un escudo maravilloso, dos escudos maravillosos. Uno, de ponernos el tapabocas. Y el otro es ponernos guantes. Esos son nuestros escudos. O sea, cuando tú lo planteas de esa manera y ojalá comprarle, yo sé que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero en la movilidad de lo posible. Ustedes saben que ahora están saliendo tapabocas, ojo, de los que sí sirvan, ¿verdad? Porque sabemos que no todos tienen la misma, ¿verdad? No cuenta con las condiciones la tela para que no pase realmente el aliento y que realmente estén a salvo. Pero de estos que han salido con muñequitos, de colores, estas gorritas que han salido junto con las viseras que protegen el rostro, ayuda mucho a que los niños también se lo quieran poner. Por ejemplo, a Nicolás le compré uno de estos que son como de soldado y él se siente feliz porque él dice que él sale, que cuando él se lo pone él está luchando. Y la recomendación que se ha dado en algunos lugares, por ejemplo, estos de tela, que no funciona, cumple con los requisitos. Entonces, si a la vez yo le pongo con tela de algodón, por ahí en la partecita de atrás, lo mismo, y en el medio le pongo un pedazo de estas de servilleta de cocina, entonces, y hacemos la prueba esta famosa de la vela, de apagar, del fósforo, nos damos cuenta que sí funcionan, ahí sí cumplen con los requisitos. Entonces, lo podemos hacer de esa manera y es bien importante, bien interesante. Entonces, hacerlo llamativo a los niños y que lo vean como un juego y decírselos, o sea, un tema serio, pero a la vez ponérselo de una manera lúdica, de una manera que ellos lo puedan entender, ¿vale? Y que sí, cuando se sientan tristes, decírselo y decirle, mira, esto no pasa nada, por ejemplo, tú jugar con tu rostro, tú ves a papá, ahora tiene esto, no, decirle, es como cuando Spider-Man se pone la máscara para luchar contra los malos. Doctora. No pasa nada, porque es que los está asustando a los chiquitos. Entonces, la psicoeducación, nosotros hablábamos en un momento de estos ciudadanos, por ejemplo, los que están en el metro, y ellos están conscientes de la realidad y del nivel de peligro que corren ahí. Lo toman a risa, a chercha, si se quiere, hasta se burlan. Mándenle este video a Badanilo, preparen los hospitales, duerman como anoche, que estamos como sardinas. O sea, un sinnúmero de comentarios inapropiados. O sea, no podemos entender qué piensa o qué pasa por estas personas. Amado decía, bueno, es que son sinvergüenzas. Y nosotros, como ciudadanos comunes, sin conocimiento de la psicología, decimos algunos comportamientos, es un irresponsable. Pero a nivel psicológico, ¿qué pasa por la gente que sabe que está en esta situación? Ellos están conscientes del peligro que corren. ¿Qué usted no puede decir? Bueno, tú sabes que cada ser humano es distinto. Habrán situaciones diferentes. En estos días estaba leyendo un artículo que escribió el doctor Berges para el periódico. Precisamente, el doctor Berges es un psicólogo de mucho renombre, un investigador muy importante de nuestro país. Y el doctor Berges analizaba este fenómeno y él decía que una de las situaciones que ocurría era que los seres humanos nos sentíamos coartados, ¿sí? Que sentíamos como que nos estaban quitando nuestra libertad y nos negábamos a aceptar esa parte de, oye, ¿por qué me tienes que quitar mi libertad? ¿Por qué me tienes que quitar mi libertad de andar, de coger? Aunque, ¿verdad? Hay argumentos de peso, una situación, pero sin embargo lo sentíamos y que muchas veces hay personas que sienten la necesidad de, entonces, no dejarse quitar esa libertad como un acto de rebeldía, aunque en este contexto, desde luego, no tiene tanta lógica. Y se puede ser una de las situaciones. Otras, hay muchas personas, ustedes saben que hay muchas informaciones, ¿no? Todos los días sale una cosa, en estos días había una información que en Italia que descubrieron que esto no era un virus, que era una bacteria, entonces que todo esto era una cuestión para arruinar las economías. Bueno, entonces también tantas informaciones y desinformaciones, cosas falsas o aquí y allá, hace que muchas personas crean un criterio diferente. Algunas personas, por ejemplo, han politizado muchísimo lo que ocurre, además muy frecuente en nuestro país, ¿no? Un país muy politizado. Entonces, ah, no, esto es una estrategia del PLD para quedarse en el gobierno. Otros dicen lo contrario, esto es una estrategia de la oposición para quitarle el gobierno del PLD. O sea, no ven lo realmente importante, más allá de los partidos, más allá de si hay elecciones o no hay elecciones, la vida y la salud. O sea, más importante que eso, vida y salud. Porque si no tenemos un país con vida, no tenemos un país con salud, ¿a quién van a gobernar? Entonces, eso también ocurre. Hay personas que le restan la importancia a lo real y se centran, por ejemplo, en asuntos políticos. Entonces, lo ven de esa manera. Ay, esto es falso, esto no es tan así, esto es el gobierno o es la oposición. Entonces, yo no le presto atención, yo me río, yo... Eso, ¿vale? Otras personas se centran en algunos datos de, ah, no, esto solamente le da a los mayores de 60. Como yo no tengo 60, pues ya está, no pasa nada. Yo puedo salir a la calle y me junto con quien me junte. Y ya otras personas, también eso depende del sentido de vida que tengas, ¿no? Otras personas dicen, bueno, yo me moriré el día que ni Dios quiera y si ni Dios quiera que me muera hoy, pues hoy me muero. Y no importa nada de la vida, la voy a gozar hasta que mi Dios me lo permita. O sea, eso tiene que ver mucho con el sistema de creencias de las personas. Sistemas de creencias. Por eso es muy importante que ahora que se están haciendo las campañas de educación, tanto a nivel de salud física como de salud mental, sean campañas dirigidas por profesionales de la salud. No solamente por policistas, no solamente que haga un diseño bonito del uso de mascarillas y que se lo pasen a todo el mundo, sino que sean personas profesionales que sepan de qué manera mostrar estas informaciones para que llegue a la mayor cantidad posible. ¿De qué manera realizar campañas que sensibilicen, tocando los intereses reales de la gente? ¿Cuáles son los intereses reales? ¿Me importa mi familia? Ok, usted no quiere vivir su decisión y su familia. ¿Qué pasa si le pasa algo a sus hijos? ¿Qué pasa si usted llega y infecta a su madre? Sí, entonces, campañas donde sensibilicemos. Ok, entonces, entiendo que acá ha habido un error también en términos de que no se ha integrado a profesionales de la salud mental junto con los otros profesionales que elaboran las campañas, tanto en términos gubernamentales como en términos de instituciones públicas y privadas. Así es. Importantísimo. Pero ayúdame, Andrea, brevemente a aclarar esto. Cuando ocurren catástrofes, cuando hay una situación de crisis provocada por la mano del hombro, provocada por la naturaleza, se desarrolla un estado de solidaridad y de comprensión del entorno en el que tú te encuentras. Pero en el caso de los dominicanos, eso no pasa. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Mira, desde el primer momento vimos que hay una serie de desaprendsivos, pero una serie, una cantidad de desaprendsivos que están en la mejor disposición de romper todos los esquemas planteados para poder enfrentar la crisis. Pero que saben efectivamente que lo que está pasando está pasando, pero no les importa. Tampoco les importan los demás. ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Es algo que no entiendo. Yo no logro descifrar eso, lo que está ocurriendo en este país. Mira, yo creo que no solamente la sociedad dominicana. Si nos damos cuenta, entiendo que esto está pasando en muchos países, ¿no? Los países que más han logrado tener control de esta situación tienen un factor en común y es la educación. Si nos damos cuenta, son países con un excelente nivel de educación. Porque cuando hablamos de educación, no solo estamos hablando que sepamos de literatura, matemáticas, física, química, no. También estamos hablando de, como lo define la UNESCO, competencias para la vida. Competencias para la vida. El respeto por las autoridades, por ejemplo, es un aspecto que nos falla, Amado. O sea, esto que está pasando es evidenciar lo que ocurre en nuestro país con relación a la educación. O sea, no solamente tenemos una falla con los contenidos curriculares, con las competencias para la vida. No tenemos inteligencia emocional desarrollada. No tenemos una educación con relación a prevención de riesgos y desastres. No tenemos respeto por la norma y la autoridad. O sea, para mí lo que hay de base es un problema de educación. La mayoría de los países que están controlando bien esto son los países que tienen un buen nivel de educación integral, competencias para la vida. Incluso, al tener un mal nivel de educación a nivel genérico, pues hay muchas personas que no entienden el concepto de lo que es un virus. Pues si yo no entiendo qué es un virus, no voy a saber cómo reaccionar y qué importancia darle a esto. Por más que me lo digan, porque es que era un concepto nuevo que yo ni tenía ni lo compré. Y se supone que digamos conceptos como bacterias, virus, pandemia, son cosas que nos enseñan, ojo, en la primaria. Si lo revisamos en el currículo, está en la primaria. Ni siquiera en la secundaria, en la primaria. Pero si hacemos un sondeo en la calle ahora mismo, diga, usted entiende que es un virus, no que este es coronavirus. No, es un virus. La mayoría de personas no va a saberlo de genérico en lo básico. Entonces, tenemos un problema de educación de más. Increíble. Te compro. Yo quisiera terminar diciéndoles algo muy importante, precisamente con el espíritu de hacer campañas psicoeducativas dentro del programa o como parte de la finalización de un programa que se está realizando para desarrollar en los psicólogos la competencia de brindar los primeros auxilios psicológicos vía InfoT, una institución maravillosa que está aportando mucho al país en este momento, de la cual orgullosamente soy parte. Estamos haciendo dos campañas de psicoeducación a través de redes. El día viernes, día de mañana, las personas, los psicólogos escolares de la ADP, de nosotros, 60 de nuestros psicólogos, van a estar realizando la campaña a las 10 de la mañana, a través de la página de Facebook de la ADP. Así que los invito a conectarse, a escuchar. Va a ser una campaña de cómo afrontar las pérdidas, no solamente los duelos, sino todas las pérdidas que hemos tenido durante la pandemia. El día sábado también vamos a contar con una jornada de psicoeducación a través del canal de YouTube del CODOPSI, Colegio Dominicano de Psicólogos, donde también otros casi 60 colegas van a hablar de tips para salud mental en pandemia. Va a ser el día sábado a las 10 de la mañana. Pueden encontrar todas las informaciones a través de Facebook y de Instagram, tanto de los diferentes psicólogos como de estas dos instituciones, ADP, Nordeste y CODOPSI. Muchísimas gracias, doctora Andrea Manjarres, por todas las orientaciones que nos ha brindado en el día de hoy. La necesitamos. Vamos en este momento a continuar.